Un, dos, tres, va Te di la vida entera Y mi alma a tus pies Creaba primavera Que hubiera invierno en nuestra piel Eras mi compañera Y cada noche que soñé Las manos eran dueñas Y cada espacio dentro de mi ser Y aunque a ti ha puesto dolor A mi esperanza en mi amor La ilusión se sumó Y tu cariño voló Y no fue suficiente Ya que nada hasta la muerte Me juré que el corazón Que me lo daría para siempre Y no pude detenerte Y ya está volcándome Y ya me lloró Con los restos de este amor Que no quiere ver que todo se acabó Se acabó Se acabó Tu amor fue mi alimento Y mi alma oscura no duró Y fui un prisionero De los latidos de tu corazón Y aunque siempre Y aunque siempre quise Tu amor fue mi alimento Tu amor fue mi alimento Y me lloró Con los restos de este amor Que no quiere ver que todo se acabó ¿Para qué sigue intentándolo? Si está claro que esto terminó Si está claro que esto terminó ¿Cómo duele que dirías adiós? Y no fue suficiente Y no fue suficiente Y no fue suficiente ¡Eh eh 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 eh! Tu amor fue mi alimento Que lenta, lenta, lenta y que aburrido Con los restos de este amor Que no quiere ver que todo se acabó 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 Pica, ¿por qué?